De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de quererte a de veras, ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es feliz o el quererte Que me sentencien a muerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? El día que a mí me maten que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morirme en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape Que por cruz mil dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Traigo una pena En lo negro de mi suerte Porque una hembra Me engañó y me hirió de muerte Yo te comprendo Porque sufro de lo mismo Era mi reina Y se fue con otro tipo Oigan, amigos Yo también me quedé llorando Porque la misma mujer Me dejó agonizando El mismo dolor Por un amor Nos brota del alma La misma amargura Coraje y locura Sufrimos los tres El mismo dolor El mismo dolor Nos tiene aquí Enfermos Por un querer Con llanto Y botellas Corremos las huellas De esa mujer Ay, ay, ay Qué mala tumba Qué mala tumba Qué mala tumba Con llanto El mismo dolor Por un amor Nos brota del alma La misma amargura Coraje y locura Sufrimos los tres El mismo dolor Nos tiene aquí Enfermos por un querer Con llanto y botellas borremos las huellas de esa mujer Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso beso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fue un tropezón en tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Ya por favor no llores Porque me voy Tú me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Pesa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y sabrás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No hay de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy Sabes mejor que nadie Que me falle Que me falle Que lo que prometiste Que me falle Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allí en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Que una nube Que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí La culpa De lo que pasa Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allí en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tus memorias Te borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí La culpa De lo que pasa Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allí en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tus memorias Me borre a mí Que allí en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tus memorias Me borre a mí Me caíte en las nubes que andaba Como a veinte mil metros De altura Por poquito Y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte Caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura ¡Cántele, compa Cornelio! Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Qué persona De allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perdura Que en mi cara Me supo engañar Y no te rajes, Libra Y no te rajes Sinaloa no se raja Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Qué persona De allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perdura Que en mi cara Me supo engañar Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras No lo repones Tú ya conoces mi vida Que a veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Nomás no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Tú ya conoces mi vida Que a veces me ando cayendo Y el orgullo Y el orgullo me levanta Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Nomás no llores Nomás no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ya no quiero tu cariño Me cansé de estar contigo Porque tú me das tristezas Y me haces mucho llorar Te busqué por todos lados Pero no te encontré lado Y aunque te amo demasiado Hoy sí te voy a dejar Como me das sentimiento Que al bueno le llamen tonto Pero de eso no me asombro Porque hay tanta falsedad No se me quita lo necio Sigo dando explicaciones No mereces mis canciones Mereces la soledad Me voy a ir Me voy a ir Y vas a ver Que no soy poco Que mi valor aumentará Que mi valor aumentará Que si te importo Ya me voy a ir Ya me voy a ir Y vas a ver Y vas a ver Y vas a ver Que no soy poco No me voy a ir Y vas a ver Y vas a ver Que no soy poco Y vas a ver Que mi valor aumentará Que mi valor aumentará Que si te importo Me voy a ir Mejor me voy de tu lado, vida mía Porque ya he visto que no he de tener tu amor Yo no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarte nunca Que te molesto cuando te amo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte para mí será lo peor Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adoran con locura el corazón Que sabe y toma en mi copa y yo en la tuya Haz de entregarnos con el vino de tu pasión Porque Dios, cuando más se quiere, más se sufre Pero si tú ya pasaste a darle un beso Y si mis sueños no se hicieran realidad Cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré en mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adoran con locura el corazón Que sabe y toma en mi copa y yo en la tuya Haz de entregarnos con el vino de tu pasión Si no fuera por amor a nuestros hijos Ahora estarías más conmigo Entre los dos ya no existe más amor Entre los dos ya no somos ni amigos Fue mentira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Pero no quiero porque pienso en nuestros hijos Ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formal Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Camas separadas Camas separadas Besos y calor Camas separadas Fin de nuestro amor Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en la misma casa Dormir en la misma casa Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formal Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en la misma casa Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Y yo seré para ti tu gran amor Camas separadas Besos y calor Camas separadas Camas separadas Fin de nuestro amor Camas separadas Besos y calor Camas separadas Camas separadas Fin de nuestro amor Fin de nuestro amor Camas separadas No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postre bendición No abrame noches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Perdí en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperemos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni te hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte que hay entre los brazos De una linda y hermosa criatura ¡Cántele compa Cornelio! Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de allá me aventó? No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perdura En mi cara me supo engañar Y no te rajes libra Y no te rajes Sinaloa no se raja Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de allá me aventó? No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perdura Que en mi cara me supo engañar Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes la ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy de razón Lleno estoy de razones Para despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Que allí en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile a mí Dile al que te pregunté Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí La culpa De lo que pasa Cúbrete tu espalda Cúbrete tu espalda Conmigo Y allí en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí La culpa De lo que pasa Cúbrete tu espalda Conmigo Y allí en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allí en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que una nube de tu memoria Traigo una pena ¿En donde compás Sergio? En lo negro de mi suerte Porque una hembra También me quedé llorando Porque la misma mujer Me dejó agonizando El mismo dolor Por un amor Nos brota del alma La misma amargura Coraje y locura Sufrimos los tres El mismo dolor Nos tiene aquí Enfermos por un querer Con llanto y botellas Corremos las huellas De esa mujer ¡Ay, qué malas! ¡Qué malas! ¡Qué malas! El mismo dolor Por un amor Nos brota del alma La misma amargura, coraje y locura, sufrimos los tres El mismo valor nos tiene aquí, enfermos por un querer Con llanto y botella, borremos las huellas de esa mujer Me caí de las nubes que andaba, como a veinte mil metros de altura Por poquito y que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura ¡Cántele compa Cornelio! Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidaré a una ingrata perdura, que en mi cara me supo engañar Y no te rajes Libra, y no te rajes Sinaloa no se raja Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidaré esa ingrata perdura, que en mi cara me supo engañar Sabes mejor que nadie, que me fallaste Que en lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amara, igual que yo Lleno estoy de razones, pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allí en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria te borre a mí Dile al que te pregunté, que no te quise Dile al que te engañaba, que fui lo de hoy Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allí en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria te borre a mí Dile al que te pregunté, que no te quise Dile al que te pregunté, que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allí en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allí en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Yo te voy a ir Traigo una pena En lo negro de mi suerte Porque una hembra Me engañó y me hirió de muerte Yo te comprendo Porque sufro de lo mismo Era mi reina Y se fue con otro tipo Oigan amigos Yo también Yo también Me quedé llorando Porque la misma mujer Me dejó Agonizando El mismo dolor Por un amor Nos brota del alma La misma La misma amargura Coraje y locura Sufrimos los tres El mismo dolor Nos tiene aquí Enfermos Enfermos por un querer Con llanto y botellas Borremos las huellas Borremos las huellas De esa mujer Enfermos por un amor Mujer Mujer De esa mujer De piedra de ser la cama De piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de quererte a de veras Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencié la muerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? El día que a mí me maten Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morirme en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape Por cruz mil dobles cananas Que escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Ya no quiero tu cariño Me cansé de estar contigo Porque tú me das tristezas Y me haces mucho llorar Te busqué por todos lados Pero no te encontré lado Y aunque te amo demasiado Hoy sí te voy a dejar Como me das sentimiento Que al bueno le llamen tonto Pero de eso no me asombro Porque hay tanta falsedad No se me quita lo necio Sigo dando explicaciones Tú mereces mis canciones Mereces la soledad Me voy a ir Y vas a ver Que no soy poco Que mi valor aumentará Que si te importo Ya me voy a seguir de todo Como me das sentimiento Que al bueno le llamen tonto Pero de eso no me asombro Porque hay tanta falsedad No se me quita lo necio Sigo dando explicaciones No mereces mis canciones Mereces la soledad Mereces la soledad Me voy a ir Y vas a ver Que no soy poco Que mi valor aumentará Que si te importo Me voy a ir Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras No lo repones Tú ya conoces Tú ya conoces mi vida Que a veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Nomás no llores Si alguien te canta Tú sabes que estoy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Tú ya conoces mi vida Que a veces me ando cayendo Y el orgullo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Nomás no llores Nomás no llores Si alguien te canta Tú sabes que estoy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fue un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Ya por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y sabrás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No hay de olvidarte No hay de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Amor me voy 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 Con mi dolor Yo sé que tú No podrás Amarte nunca Que te molesto Cuando te amo De mi amor Por eso quiero Separarme De tu lado Aunque sin verte Para mí Será lo peor Lo que quisiera Es dejar de ser Tu amigo Porque te adoran Con locura el corazón Que sabe y toma En mi copa Y yo en la tuya Haz de embriagarnos Con el vino De tu pasión Porque Dios Con tu paz Y que Más se sufre Pero si tú Capazas de darme un beso Y si mis sueños No se hicieran realidad Cuando esté lejos Voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio Y en mi delirio Lloraré En mi soledad Lo que quisiera Lo que quisiera Es dejar de ser Tu amigo Porque te adoran Con locura el corazón Que sabe y toma En mi copa Y yo en la tuya Haz de embriagarnos Con el vino De tu pasión Si no fuera por amor A nuestros hijos Ahora estarías Más conmigo Entre los dos Ya no existe Más amor Entre los dos Ya no somos Ni amigos Fue mentira Lo de nuestro casamiento Solo el divorcio Podría resolver Pero no quiero Porque pienso En nuestros hijos Ellos no tuvieron Culpa de nacer Tenemos que vivir En la misma casa Dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos Crezcan Y cada uno Tenga su vida formal Para que nunca Tengan traumas En la vida Y evitarles En el futuro Un gran dolor Delante de ellos Voy a decirte Mi vida Y yo seré Para ti Tu gran amor Camas separadas Besos y calor Camas separadas Fin de nuestro amor No Tenemos que vivir En la misma casa Dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos Besos y calor Besos y calor Camas separadas Camas separadas Fin de nuestro amor Si 강as separadas No Claro Tan Qui Paso